de los anulados porque tú sabes bien que el pacto de sangre de jesús el único pacto que valen los hijos de dios tú sabes bien que jesús hizo con su sangre y cuerpo un pacto de sangre un sacrificio el único pacto que vale un hijo de dios en este hombre en la humanidad es el pacto de sangre de jesucristo implica que ese pacto del abuelo del papá que hicieron en las cárceles lo que sea totalmente quedó sin ningún sin que totalmente anulado lo sabes muy bien lo sabes si yo lo sé pero él sigue siendo mío porque no quiere abandonarme siempre está aquí con ok entonces ya saben que lo que dice yo lo que te explica hace ratico explicarle la obra que hizo porque eso es toda la liberación lo que Jesús hizo en la cruz del calvario eso es todo e insistirle en eso porque todo eso ahora en mi narración del espíritu demoníaco al decirle eso aún así él saca otro argumento por eso saca otro otro otra justificación por eso es importante usted maneja la palabra de dios y sobre todo lo que la obra hizo Jesús en la cruz del calvario sigan aquí por eso es que yo te lo mando allí porque él sigue abriendo la puerta porque a través de los actos sexuales que él hace precisamente él me da la autoridad y el legado para poder seguir destruyendo su vida porque sé que en las manos de ese señor puede hacer mucho por eso es que yo siempre estoy al lado de él ok bien 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 ahora bien escucha bien tú sabes muy bien pero yo yo quiero destruir su vida quiero destruir su familia quiero destruir su negocio todo lo que él hace no quiero destruir si claro claro hicimos eres fuerte por eso es que yo quiero destruir su vida de hecho así es no sea el trabajo tuyo no tienen a robar matar destruir ese es mi trabajo lo que es mío legalmente es mío claro a lo que sí escúchame bien ahora bien tú sabes bien que este hombre esto me está recomendó sus pecados pero qué pasa que tú sabes muy bien que tú controlas todo eso tuvimos los estudios control de muero que están ahí y tú hace que este hombre que quedas el pecado eso es bueno no lo incitan acá a que peguen tú lo sabes muy bien y tú tú lo controlas ahí es correcto tú sabes la verdad tú sabes la verdad esto me está arrepentido sus pecados muy bien sí yo sé que es así así es bien entonces no estamos conversando estoy buscando argumentos drogados cuento que bien el demonio se pongo argumento aunque ahí lo aplique yo el demonio igual que ustedes la persona escuche bien hay muchos cristianos presten atención esto así como estaba este hombre muchos cristianos que quieren dejar el pecado quieren dejar el pecado saben que tan mal ofenden al señor incluso ayunan ahora hay una en todas las cosas y hasta piden al señor que le que y que le perdone y le quite el pecado pero no pueden dejar de pecar incluso como dice la palabra de dios el que peca pues el pecado es pecado el pecado porque los demonios que están ahí lo incitan lo digamos casi lo obligan a que peque aunque la persona lo quiera no nuestra persona soy inocente pero si la persona la persona queda el pecado pero lo que está en el que lo obliga lo lo hace porque es porque es cosa de tremenda lo que entre los demonios así saben que eso aunque quieren dejarlo pero quien eso los obliga hermano yo conozco tanta gente que me han pidió aquí llorando llorando que los ayude que los ayude que han ayunado pero no pueden ser libres que ese demonio que deja de pecar pero ese demonio lo toma y lo hace pecar y todo ese cuento ya hay que cruzar el demonio y este demonio alto rango que está ahí él controlaba todo esa cosa argumento no que también por el derecho legal es el pacto que ya quedó destruido pero él saca otro argumento o sea ellos son el acusador no es que no me voy porque esta persona está sigue pecando practicando pecado sí pero aquí lo explique ahí y él sabe enseguida son los demonios que él pone ahí porque ellos son así los demonios que ponen a ellos ahí para que la persona siga pecando y eso el pecado los alimenta a ellos pero tú no comas de cuento la cruz la cruz lo que hizo es una cruz del cabario es suficiente sigamos ahí así es bien yo sé que ha hecho también pactos con su Dios pero no fue Dios es más fuerte mi pacto que yo hice con él bien escúchame bien por eso lo tengo dominado con la enfermedad con todo el desespero para que busque mujeres para eso para que se plazca la carne me da risa porque muchas veces lo utilizo aún en la iglesia lo utilizo muchas veces en la iglesia como títere para eso para que se den de cuenta que soy más poderoso yo que su Dios ahora bien 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 ahora ¿cuál es tu nombre? interesante ojo lo que trae es el demonio yo puedo argumentar eso pero yo realmente no lo hago lo que están diciendo es más poderoso que su Dios no sé qué eso es pura mentira ellos saben que es pura mentira yo no sé que es pura mentira pues yo me pongo a decirle no más poderoso que esta aunque puedo decirle aunque yo no peco decirle porque tú sabes que es más poderoso es mentira tuya porque el más poderoso es el que está nosotros Jesucristo que es tú le puedo decir pero yo casi no entro yo casi no entro en choque con los demonios así yo sé lo que están están todos derrotados entonces lo que hago es palabra sigamos ahí dilo tú como te vas tú ya usted lo sabe ok escúchame bien ahora eh ¿para qué quieres saber mi nombre? para saber con qué estoy hablando escuchen para que me presta atención ahí bien tú sabes que mi hijo de Jesucristo en la cruz del cabario ahí pagó totalmente preso de sangre libertad de este hombre esa es la clave sí sí ya me lo he repetí varias veces yo sé eso perfectamente perfectamente y tú sabes lo que significa eso para ti sí yo sé yo sé que tengo que respetar también ese pacto y él es mayor que yo así es escúchame bien antes irte vas a reparar todo el daño y tú me lo has hecho con todo tu reino trabajar en este hombre ok en el nombre de Jesús ok ¿está claro eso? le quitas el SIDA a este hombre todo lo de bueno incluso que la has colocado alrededor de este hombre por ahí también que saben de esa persona enseguida en el nombre de Jesús ¿está claro eso? ¿está claro? ¿y por qué tengo que dejarlo si yo tengo que cobrar lo mío? te hago una pregunta me hizo el SIDA lo que tú que tú estás cobrando tú que el SIDA ya no lo pagó ya preso de sangre sangre santa ¿no fue suficiente? no fue sí yo sé porque él pagó muy duro así es él sufrió muchísimo así es también ese hombre no no ha sufrido ni poquito así es esa enfermedad no es nada para lo que de pronto lo voy a mandar con otros legados que he dejado allí así es te he tratado la pregunta de nuevo lo que estás cobrando tú lo que pagó Jesucristo no fue suficiente sí así es una parte ¿una parte? ¿tú crees que Jesús tú crees que Jesús le faltó algo más algo más por hacer para pagar el precio totalmente la libertad de este hombre y la privita de mí no sé que él lo hizo por amor todo pero yo sí lo hago por odio por rencor y por cobrar mi deuda así es pero esa deuda tuya ya fue cancelada y tú lo sabes muy bien sí pero yo tengo que responder arriba arriba ¿para qué? arriba ¿a quién? con el mayor que hay hay otro mayor que estoy ahí Satanás ¿él está ahí? no pero tengo que rendirle cuentas a él ok ok y a este hombre y a su familia ok ok pues tú sabes que no se trata se trata Satanás el que más respeta la palabra palabra de Dios tú sabes no a pesar que el diablo el demonio o sea pero él tiene que comerse la palabra de Dios tú sabes eso y lo que hizo es una que vale suficiente yo sé yo sé yo sé yo sé lo sabes bien empieza a reparar todo esto así es bien empieza a reparar por la cosa todo te vas a poner un poquito bien con misión de Jesucristo que está claro eso bueno está bien todo lo que entonces lo que hizo Jesús hermano si la humanidad por aquí para mi hermano mi hermano creo si la humanidad supiera y valorara sobre todo los cristianos hablo de los cristianos valorara lo que Jesús hizo si lo valorara o valoramos más porque eso es algo tremendo lo que eso hizo las cosas fuera diferente yo lo aseguro que el cristiano hermano se apartara del pecado de odiar al pecado hermano arreglar su vida perdonar a todo mundo hermano porque hermano para no ofender a Jesucristo por amor lo hizo no tiene por qué hacerlo pero lo hizo por amor por nosotros que hasta los demás respetan eso todo el mundo respeta eso pero el ser humano respeta eso a veces los cristianos a veces no valoramos eso y vivimos no leemos su palabra vamos a la iglesia no hablamos con ningún cristiano acaba la iglesia acaba el servicio y arrancan enseguida en vez de compartir con otros hermanos ahí en la iglesia está ahí armonía que sabroso es bueno a veces con amargura hermano no valoramos lo que Jesús hizo Jesús no nos da libertad 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 Jesús Nazaret y somos una criatura no estamos aquí para hacer nuestra voluntad ahora estamos para hacer la voluntad de agravarle que el tiempo que el tiempo que nosotros dediquemos que analicemos el tiempo a cada uno en el día que tanto tiempo dedicamos al reino de los cielos que tanto dedicamos a Jesucristo el tiempo porque es la falla ahí no valoramos lo que Jesús hizo no lo valoran y las consecuencias son las consecuencias son casi son casi o sea no hay casi no hay casi diferencia porque seguimos haciendo las cosas como si como si no fuéramos como si no fuéramos cristianos como antes como si conoces a Cristo igual no debe haber diferencia mi hermano hay diferencia en que hablar de lo que Jesús hizo Jesús nuestro Señor mira dice la palabra de Dios que su cuerpo él no parece humano cuando él quedó de tan cosas tantas cosas le hicieron a Jesús dice la palabra de Dios que no parecía humano o sea que Jesús de tantos golpes tantas cosas le hicieron desfigurado todo que no parecía humano no parecía humano o sea que lo confundían así como quedó Jesús usted puede imaginar usted todo el castigo que de la humanidad los golpes que usted y yo merecemos que toda la humanidad en ese entonces en los futuros todos todos los castigos recayó sobre Jesús todo sobre Jesús todo todo tremendo mi hermano tremendo es que valorar eso nosotros valoramos eso y él está vivo lo que otro hagamos aquí que sea que él siempre esté contento con lo que otro hagamos contento contento y si él a usted lo ubicó en este ministerio y usted está viendo esta conferencia aquí quiere usted abrir los ojos y usted quiere liberarlo y también quiere aparte liberarlo quiere también a usted usarlo quiere también usted a usted usarlo en liberación entrénse en liberación ahí está la escuela de liberación gratis entrénese estudie dediquele tiempo durante 5 años 10 años en la universidad estudiando y esto es más importante esta es la importancia no tiene en contra de la universidad esas cosas pero es que dedican tiempo en muchas cosas que dediquele tiempo esto métese hay una escuela usted con dos meses con un mes aprende liberación usted ya usted donde usted vaya de bendición donde usted vaya de bendición es un trabajo que va a tener usted enseguida y ayuda a la gente ayuda a la gente usted hermano aprendan valor lo que Jesús hizo en la cruz del calvario está bueno también porque yo sé que hay muchas que están y reciben se saben casi toda la conferencia pero no actúan no ponen en práctica lo que ya está si usted no pone en práctica lo que está aprendiendo hermano o lo que está viendo ahora hermano hermano perdió su tiempo perdió su tiempo para que uno adquirir conocimiento aprender cosas y si uno no va a poner por obra eso si uno va a actuar con eso debe haber una diferencia debe haber una diferencia valoremos lo que Jesús hizo en la cruz del calvario vino a liberar al cultivo ya usted fue libre si usted fue libre ya usted fue libre pero el compañero muchos están todos atados atados y usted como hermano tiene que sacar de esa cárcel a ese hermano usted como hermano debe sacarse a esa cárcel son pastores que están llenos demonios ahí ellos no saben hay que sacarlos a ellos publique incluso usted cada liberación que usted haga publique 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 usted cree que Jesucristo no estará no estará enojado con aquella persona que usted hace liberación y ni siquiera lo graba ni siquiera lo publica ni lo muestra al público ni nada sino que usted se queda con ese Jesús está enojado con eso con muchos ahí ustedes ahí también porque hace liberación tampoco lo muestran no porque esa persona privada que no quiso que aunque no quiera que la persona sea que le dé la liberación aunque debe mostrar la liberación para que la gente abra los ojos porque conocer la verdad la verdad será libre al menos conversión sea libre hermano dime cómo qué pasó que está en tu vida y cómo estás ahora algún que sea video así un video así muestre muestre lo que Jesús hizo en usted lo que está haciendo Jesús muestre la maravilla de Jesucristo para que la otra gente crea porque hay mucha gente que tiene para creer tiene que ver y eso es de ahí mucha gente ojalá que no fuera así pero pasa así la gente tiene que ver para poder creer y usted usted hace liberación usted hace libre usted publique lo que Jesús hizo ahí en usted porque sean libres libres eso nosotros hacemos aquí en el ministerio publicar todo todo lo público todo lo público todo lo público todo lo público hermano también cada uno de ustedes y los otros amigos ustedes hagan 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 por eso otra vez incluso en el curso en el curso eliminamos gente eliminamos gente porque hay gente que no se nos que no da fruto y no tan demonizado pero son libres pero vamos así están ahí están ahí esto es una verdad tremenda por eso hay mucha gente que dice clama a mí te responderé yo sé que hay mucha gente clamándole a Dios por el milagro de sanidad mucha gente clamando a Dios que le muestre cuál es el problema que tiene para solucionar hay mucha gente clamando esperándolo a usted y a mí para ayudarlo para ayudarlos lo que Jesús hizo en la cruz mi hermano es todo es todo el cristiano todo si Jesús no hubiera ido si Jesús no hubiera ido a la cruz hubiera periodo el viaje aquí acá 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 la tierra pues tiene que ir a la cruz tiene que ir a la cruz necesario dice necesario hágale no sé hágale yo quisiera bueno gracias a Dios que ya hay muchos haciendo video liberación ya en YouTube hay cantidad de video liberación gracias a Dios pero falta más yo sé que hay muchos de ustedes no han hecho ni así ningún video liberación ni un video en YouTube ni uno solo no que no se va a hacerlo si aprenda hermano pregunte que no tengo internet hombre como que no va a internet hombre vaya a un café internet por ahí cántese una casosa lo que sea ahí o un amigo por ahí y hágase el video rápido y envíelo no que no tiene celular para cámara pero alguien tiene un celular alguien tiene una cámara por ahí por favor pérdame la cámara rápida entraba aquí y está no yo mira ve mi nombre tal vivo aquí aquí esta parte tal tal y Cristo me hicieron liberación y Jesús yo tenía yo sufría de cáncer y Jesús me sanó aunque sea eso diga pero ni eso dice y eso es no valorar lo que Jesús hizo por él y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario sí señor sí señor bueno tómenos ustedes por favor como exhortación por favor exhortación por favor sigamos esta liberación aquí todo lo que hizo Jesús y usted liberación aplique todo esto en liberación aplique todo eso hermano eso todo quítale el sida de este hombre la cosa del sida de la sangre de todas las cosas de todo este hombre todo en el nombre de Jesús empieza a decir a todo trabaja todo a todo tu reino trabaja a todo tu reino trabaja todo este hombre en el nombre de Jesús y por qué porque tengo que sacar yo sé que ya Jesucristo pagó por él pero yo quiero estar ahí bien estoy cómodo con esa enfermedad que le he mandado a él no yo sé yo sé ahora bien pero tú sabes tú sabes yo sé que tú no quieres no te quieres ir de ahí pero tú sabes bien que eso depende siquiera o no quieres eso depende de eso depende de lo que diga la palabra de Dios tú sabes que Jesús pagó a preso de sangre de este hombre a preso de sangre santa y por eso por amor empieza todo todo mira en el nombre de Jesús todo no se quería ir para usted que dice todo aparte de la sida todo ese cuento arreglado de enfermedades por acá la colocaste hombre en el nombre de Jesús todo y te vas a colocar ahí sí ya lo voy a soltar lo voy a soltar ya arregla todas las cosas en el nombre de Jesús todo este hombre fue libre gracias a Dios por todo fue libre y sano este hombre es diferente todo es diferente todo es derecho legal todo es la quitar el derecho legal y las puertas que explicamos hoy en día son muy clave mi hermano son muy clave este video este hombre creo que ya está en YouTube o en Facebook ya está ok pero también quiero ustedes vamos a dar otro pequeño aquí otra aquí también otro 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 video otra liberación que hubo aquí tengo otras liberaciones pero creo que analicen esta liberación este caso fue un caso este fue un caso también interesante muy interesante muy interesante porque esta persona a ver a ver si esta persona hemos dicho usted va a salir hoy bendecido porque va a haber dos análisis de liberación muy importante y en el cual aplico totalmente lo que usted le enseñe yo oí ok la importancia por esa importancia conocer las puertas lo que hizo Jesús la cruz de cabal es práctica es todo las cinco puertas de entrada demoníaca muy importante eso ok le presento otra liberación bien este caso me llama a mi el esposo por teléfono que me cuenta el caso de la esposa ya y y ahí estaban los hermanos cristianos estaban ahí ella no quiso no quiso salir se encerró en el cuarto y tuvieron que los hermanos irse pastores no sé que estaban en la iglesia en la casa de ella entonces él me está hablando que la la esposa que estaba demonizada yo escucho como unos gritos o algo así escucho al fondo le digo por tu esposa está ahí si está ahí pero están cerrados en el cuarto ah pero ya abrió la puerta pero entonces no pero el demonio está ahí si ahí está el demonio si ahí está el demonio o sea que me tocó en ese momento como estaba el demonio ahí delante de la o sea en la mujer o sea manifestándose entonces actúe rapidez así actúe actúe y le dicen la liberación entonces ustedes van a ver en este video esta liberación inicialmente que esta esta persona se mantiene con los ojos abiertos de hecho a veces sucede así los demonios pueden abrir los ojos de hecho abrir los ojos de la persona ok de la persona y uno igual igual también recuerden es derechos legales recuerden es la puerta de la demonio escucha ahora por favor qué pasó demonio cuéntame qué pasó demonio esta mujer tiene un largo historial pues suave sabe a ver se amarra la casora el ejemorro loco entonces la pregunta que le hago el demonio es que ahora ven ya veo lo que hago aquí ya bueno ya tengo años en esto pero a medida que uno va entrando en liberación usted lo apoyamos dios usted le dando más revelación más tranquilidad más experiencia ok entonces le pregunto bueno qué es lo que sucede porque está ahí porque siempre hay una razón recuerden siempre hay una razón ellos son consecuencia consecuencia bien sigamos ahí los que hablan en lengua yo creo en las lenguas angelicales ok de hecho es bíblico pero también hay lenguas demoníacas entonces hay que tener muy cuidado eso hermano que mucho cuidado eso ok ahí está el demonio frente ahí hablando en lengua ahí por eso el demonio es angelical de una si el lenguas es demoníaca pues sencillo 2x2 4 blanco es redondo es la gallina lo pone que será pues el huevo igual tal demonio ahí manifestándose abran lengua no es el espíritu santo de dios es el demonio de una sigamos esa liberación por favor todo esto lo hago hermano para que ustedes aprendan para que ustedes se pongan pila necesitamos levantar un batallón jesús necesitamos levantar un batallón aquí en el mundo entero y está levantando los paladones y gloria necesitamos que ustedes son que están en vivo ahora mismo todos ustedes hermanos se levanten métanse en liberación y hagan liberación y monten las escuelas de liberación que nosotros estamos aquí para apoyarlo yo estoy aquí para apoyarlo y tenemos un equipo grande a nivel mundial para apoyarlo a usted a que haga eso o sea que no hay excusa iglesia no hay excusa para que ustedes no hay excusa para que ustedes pongan pila no hay excusa ante el trono de Jehová de Dios ante el trono de Cristo donde estén allá por favor que no salgan ustedes con las cosas de evolucionar preguntar a ustedes si no hace nada el señor usted le va a preguntar usted que hizo con todo lo que le enseñó cuidado hermano porque tarde no nos vamos a estar ante el señor todos sigamos ahí ¿cuál es tu historial? Pina vamos a ver su familia pues tiene historial de brujería en la familia pues ok 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 bien bien quiere decir que estás ahí por brujería el antepasado correcto así es ya de hecho ellos fundieron a santo heredal a jesucristo ¿no? fundieron a Dios si lo ofendieron con la brujería con esas cosas que va en contra la palabra de Dios así es bien tú estás ahí por maldiciones eso se llama maldiciones nacionales tú estás con derecho legal por lo que pasó ahí así dice la palabra de Dios así dice la palabra de Dios sí así de sencillo es ahora bien tú conoces bien la palabra de Dios correcto sí sí claro bien y tú sabes que todo estamos subentiendo que llega la palabra de Dios lo que diga para Dios eso es bastante pecaron los padres pecaron y tienes que entrar ahí porque derecho legal sí así es así es ahora bien tú 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 es el demonio más poroso el demonio más por eso que te eres tú en alto rango no arriba tiene un demonio más jefe de ti esta realidad aunque por tu lado ok ok bien lo que está bien lo que está en el curso de liberación ya saben saben esto que está pasando ahí pero debe recordar a usted refrescarle siempre hay que buscar el de un más alto rango que ahí parece un demonio que está hablando ahí pero hay que hacer la pregunta si ese es el jefe porque hay que siempre la pregunta porque usted consigue el demonio más alto rango ya de acuerdo no todo ya más sencillo porque mira lo que usé hay mucha gente ese mono está ahí por ejemplo que yo aquí en la con liberación y ese mono ya queda libre y que le se fue de un se fue el demonio pero no se fue el demonio que estaba ahí pero los otros demonios por todo el demonio principal aire ahí se quedó y le va siguiendo cosas a esa mujer o sea que engañan porque eso que engañan por ese drama mí te responderé cosas ocultas que tú no sabes conocer las cosas conocen los conceptos clave entonces uno a pesar que está el demonio que sabemos no aparezca el demonio fuerte lo que sea y tiene que buscar preguntarle que si es el de uno más alto rango que está ahí el de más alto rango que está ahí y las puertas y las puertas además apliquen todo lo que más en el curso todo 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 sigamos allá presentó ser el demonio que era bella lo que bella el número de jesucristo aparece el demonio belial ahí real lo puedes sustentar el demonio belial lo puedes sustentar a los drones jugador que el demonio más poderoso que está ahí el más alto rango ok como se va en el más alto el de más alto rango el de más alto rango lo puedes sustentar lo puedes sustentar a los drones jugador que el demonio más poderoso que está ahí eres tú ok bien ver su ok te vieron suena suerte ha parecido belial el de más alto rango y nada siempre la pregunta lo puedes sustentar primero que sea belial y segundo que ser de uno más más alto aunque está ahí siempre hagan eso hagan eso no lo que bien sigamos ya apareció el belsebú de más alto rango que está ahí ok bien belsebú por qué estás en esta mujer qué pasó todo el churro hecho legal como dijeron anteriormente tiene historial la familia su abuelo su abuela del lado paterno del lado materno ya vieron ya vieron ya vieron cómo cambió o sea historial maldiciones generacionales y ya vieron cómo cambió también la voz ese demonio de más alto ya ya es más aplomado o sea porque es un demonio de autoridad estaba involucrado en la brujería ok y desde niña su abuela la consagró y su abuelo ya no existe pero la consagrar hicieron pactos ahí correcto si ok bien bien entiendo que está por tu esa razón incluso son derechos legales que te da a ti porque lo dice la palabra de Dios estas maldiciones llegan a tercer y cuarta generación ya y pecado pues tan pecado como pecan ofender al santo de raíz la jesucristo y el santo si o sea tú estás ahí porque hay que estar ahí sino porque definitivamente pues las maldiciones te llegan a ti le llegan a esta mujer y así es y son pactos que hay ok bien sabemos que ahora tú sabes bien que esta mujer es cristiana ahora correcto si lo sé si correcto y tú sabes que hacer de ser de ella cristiana hacer de jesucristo la cobija totalmente la el beneficio de la cruz lo que hizo es una cruz de calvario así es esta mujer tiene que pagar tiene que sufrir pero para eso Jesús se puso en lugar de esta mujer y todo el castigo Jesús lo recibió correcto Jesús lo golpearon lo traspasaron su sangre santa la derramó nunca pecó jamás jesucristo pero se puso como pecador además se hizo por maldición así es porque fue madero una pregunta Jesús pagó totalmente la libertad esta mujer correcto así es totalmente esta mujer no tiene nada que pagar correcto en absoluto no bien y si no tiene nada que pagar ya tú solo tiene que hacer correcto así es que tiene que ser tú bien así es bien pero antes te vas a poner en par con mis comisiones un rato y vas a sacar todo lo que en el toallo que es todo que está claro eso saca a todos que no creen ninguno de esta mujer o que ni en sus hijos nada por ahí alrededor que el nombre de Jesús está claro eso sacó todo rápido y que todos sean para adentro lo mismo de inmediato en el nombre de Jesús para adentro lo mismo todos sácalos también usted cómo se desarrolla esta liberación todo es de derecho legal toda argumentación y como lo digo hay una ventaja tremenda en que los demonios conocen la palabra de Dios y conocen perfectamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario perfectamente eso no trae más ventaja ¿por qué? pero cuando a confrontarle a decirle a repetirle eso ellos van a decir que sí porque saben que sí y eso nos da una ventaja tremenda ya más fácil porque ellos saben ya tienen que irse y ya tienen que obedecer como lo digo yo la gente hay un espíritu que es el que el más rebelde que más desobediente que es ¿cuál es? el espíritu el espíritu humano el espíritu humano el ser humano hermano es el que mira a ver tiene que irte ¿y por qué me tengo que ir? mira a ver esta cosa ¿y por qué voy a hacerlo yo? o sea razón hermano y hermano no quiere obedecer el ser humano no quiere ni obedecer hasta mucho usted le digo ahí tienen que estudiar liberación aprende liberación a liberación y no así no obedece tremendo el ser humano pero los demonios sí obedecen ellos reconocen incluso aquí hay autoridad a otra cosa yo tengo gusto donde tú va a explicar sobre eso hablar sobre la autoridad porque hay mucha gente que se están desconociendo lo que es autoridad desconociendo los niveles de la autoridad y se están metiendo en lío ellos mismos con sus palabras o con lo que escriben en facebook o youtube contra mí o el ministerio de liberación de Cristo libera o digamos contra mí totalmente metiéndose en problema con mi Señor Jesucristo porque están violando la autoridad el Señor me colocó como autoridad en este ministerio las autoridades se respetan porque el que respalda la autoridad es el mismo Señor y el que da autoridad es el Señor entonces si hablan atacan a la autoridad ustedes o a un amigo cualquier cosa están atacando a Cristo y es delicado murmurar contra la autoridad uuuh tremendo delicado o nos preguntan a María la hermana de Moisés tres días con lepra ya y entonces es delicado hay muchos hay que yo a veces le respondo a muchos hay porque lo que le digo es hermano te has metido en lío con mi Señor Jesucristo al tú a criticar este ministerio o a murmurar con este ministerio o contra mí o contra uno de los líderes también te van en lío yo como tú me metiera hermano 20 días mínimo en ayuno sin tomar nada encerrado y pidiendo perdón al Señor porque es delicadísimo muy delicado muy delicado son muy delicados desconocen desconocen lo que es la autoridad desconocen lo que es el nivel de la autoridad desconocen desconocen sigamos ya entonces el demonio ahora impone de contrase y liberación así liberar decirle al espíritu monaco que repare todo el daño y que saque su demonio que tenga ahí que saque todos los demonios él aunque a veces uno también lo hace todos incluye el de pacto todos porque esos pactos quedan totalmente anulados porque Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz del calvario y ese pacto de sangre de Jesucristo anuló todos los pactos que hicieron esa consagración que hicieron esta mujer totalmente ya no existe más porque ahora esta mujer que pertenece a Jesucristo sacralo todo de esta mujer número de Jesús todo que recojan todo enfermedad de toda esta mujer número de Jesús muy claro que sí que se ven todos que se han tocado dentro del abismo en el número de Jesús y nunca vuelvan esta mujer número de Jesús todos la sangre de Jesús es suficiente por tu sangre de Jesucristo mi rey mi Dios para tu un preso por toda la humanidad por toda la humanidad señor para no libertad señor y perdóname mi Dios porque la humanidad no va a lograr lo que hiciste tu señor no va a lograr no saben no saben todas esas son manifestaciones que sacas de monoguete la forma de ser ya acabaste ya salieron todos si solo quedo yo lo puedes sustentar ante otro de Juan Dios que hice la verdad si que era un demonio tu actor colocado demonios en la familia de esta mujer tuyos si la ensacla todo que del esposo de los hijos hijas no se familiares de iglesia trabajo no te lo todo que este es hija de Dios ya todos y que se en todo que enfermedad y todo que se ve el número de Jesús todos son tu nombre jesucristo recuerde que cuando acá me avisa enseguida como acá ves son espirituales los demonios son no hay ni saber si es que se ve nada eso no se ve nada porque está haciendo libre sacando sacando su demonio ya lo puede sustentar la verdad que ya acabaste así es aparte de ti hay más reinos por ahí que no son tuyos por ahí hombre fuerte por ahí que no son tuyos los hay cuántos hay dos no son tuyos correcto no son mías son nosotros otros reinos si ok lo que voy a hacer ahí te voy a poner como un jefe todo su reino ok para que tú saques todo que está claro eso en el nombre de jesús ok bien lo que dice ahí bueno los que han visto el curso de liberación ya lo saben por el que han visto el curso de liberación se los digo ese es un alto rango ese es un demonio alto rango que está el más poderoso que estaba yo y sacó todo su demonio que estaba pero también hay casi siempre a veces hay otros reinos como fuerte lo que sea que no es que no tan o sea que no tan bajo este reino o sea hay varios lo que quiero decir es que hay a decir varios reinos varios hombres fuertes en una persona ok entonces para que usted cuando hagan liberación también hagan la pregunta esa si hay otro demonio alto rango ahí que no es de ellos ok ellos van a decir sigamos los demás reinos que están ahí todos le quito el estatus de hombre fuerte en nombre de jesús y los pongo todos subjetivos a este mono que está ahí en el nombre de jesús de esto ok ahora sacó octubre todos te puso como jefe de tu ceremonia santos va dentro de la misma en el nombre de jesús sacó a todos y que se han tomado dentro la misma dimiato en el nombre de jesús ahí está haciendo libre ahí rápido todos 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 lo puede sustentar ante todo el juego quizás ¿verdad? así es bien ¿ya está listo para irte? sí ok recoge toda esta mujer no deje nada en esta hija de dios ni de otro ni camisa nada por ahí empaca todas tus cosas y te marcha ahí para siempre en el nombre de jesús nunca más de esta hija de dios también queda libre ahora el nombre de jesús fuera para siempre de ahí te veo para entre la misma en el nombre de jesús queda libre para todo el rey gloria jesús me queda el día en tu rey gloria gracias jesús muy gratis de dios señor gracias rey reyes señores libre sobre tu sangre jesús sobre tu sangre jesús la gente no sabe estas cosas reyes pagate un precio alto para que el mundo viviera en bendición señor pero wow la gente no cree señor era libre de dios todo se acabó dile gracias jesucristo gracias jesús por liberarme por liberarme díselo con ganas porque le acabó de liberar jesús si yo entiendo lo que pasa como un mesito sin fuerza pero gracias señor jesús por liberarme que todos se acaban aquí si ahí está tu esposo si como hermano aquí con con mi esposa llevamos mucho tiempo y llevaban pero llevaban ya ya llevaban ya como se encuentra hermano ahora me siento me siento mejor porque antes era en mi estómago que sentía ahí fue libre y le voy a contar a ustedes algo de ese caso incluso ella lo explica después lo tengo por ahí pero no se ha mostrado porque está en el tiempo pero esta mujer lleva tres años mis hermanos tres años sufriendo y el temor no tomaba a ella incluso en la iglesia y también en el trabajo se le manifestaba y tanto que hasta el trabajo la echaron porque el demonio así como está ahí era igual demonio y en la iglesia también ellas el demonio ahí se le presentaba se le mostraba así y cuando querían ser liberación se burlaba de toda esa gente no podían no podían ya incluso ya hasta el pastor me dice ella que el pastor ya tenía miedo a ella ya tenía miedo porque ese demonio la cogía y se ponía incluso hasta la tiraba y le hicieron pecados a los otros que estaban ahí era un cuento era un cuento pero pero es que le falta conocimiento falta conocimiento por eso este ministerio es clave el señor usa el señor usando todo esto valor y gloria de Dios y no solamente a mí usando mucha gente a muchos a muchos para la honra y gloria de él como siempre de él tremendo hermano tremendo así rápido mire rápido y mire ese hermano Hugo en Uber en Uber en Uber en Uber tú sabes no hay nada que hacer ahí ¿no? ¿cierto? haciendo liberación todo gracias a Dios porque el ministerio son muchos ya haciendo liberación son muchos muchos ¿sabes, no? que hagas algún show 10 dientes libre ahí apéndice le pongo un poquito de aquí y fue libre en orden también fue libre orden orden siéntate tranquilo siéntate tranquilo en el nombre de Jesús hacer nada no tienes ningún poder para nada para tocar su vida